¡Holi! Story time de cómo me fui para San Andrés con 1.500 pesos Ajá, así como lo oyeron desde el principio Me fui para San Andrés con 1.500 pesos No se lo imaginan Lo emocionante que es ir a conocer a San Andrés Era la excursión del colegio Pues yo estaba súper emocionado Nunca había conocido el mar Yo estaba súper emocionado Pues yo tampoco era el mejor estudiante del mundo Pero tampoco el peor Entonces mi papá me dijo Sí, mijo, yo te lo voy a regalar Y yo estaba como Qué emocionante Pues cómo les parece que resulta que llega el momento de pagar la excursión Y mi papá me dice Mijo, no tengo plata Yo quedé así Reiniciado, marica Porque él supuestamente había recogido la plata durante todo el año Para pagarme la excursión Pues mi papá me sacó el reverendo culo Me dijo Hijo Lamentablemente en este momento no tengo plata Y no te puedo invitar a ese pasaje para que conozcas el mar Algún día cuando seas grande Lo vas a conocer Y yo Me dejó ir reiniciado Me dejó ir reiniciado Yo estaba como No huevón Es que yo quiero conocer a Andrés con mis compañeros del colegio Y es horrible ver que tus compañeros empiezan a hablar y decir Es que yo compré esto Es que yo compré eso, compré el vestido de baño, compré la maleta así, compré la cosa así Y todos con su plata y millonarios para comprar mil cosas Y porque ya tenían el pasaje Menos yo Hágame el hijo de puta a favor Pero la directora del colegio le dijo Resulta pues que yo no tenía nada listo Yo no tenía ni maleta, ni bloqueador, ni calzones, ni pantalonetas Mejor dicho yo no tenía ropa para ir a San Andrés Pues no importaba Porque yo ya tenía ese pasaje para montarme en ese avión y irme para San Andrés Así si mi papá estuviera puto que tenía que pagar eso y todo Pero yo ya estaba en San Andrés ¿Cómo les parece que cuando fui a empacar la maleta No tenía nada para empacar Solamente tenía una pantaloneta, dos camisetas y un par de tenis Porque es que yo no tenía nada O sea mi maleta era como así y se fue así toda aplastada Porque no tenía nada para llevar Y bueno pues yo ya había empacado Pues no tenía nada para empacar Pero lo poco que empaqué ya estaba ¿Sí o qué? Mi papá me dejó 30 mil pesos Y yo tenía 1.500 Todo fue el mismo día Ese mismo día se tuvo que pagar el tiquete Y nos íbamos a las 4 de la tarde Y pues yo no tenía pasajes para irme para el aeropuerto Entonces pues mi mamá dijo No todo bien yo cubro eso ¿Y cómo les parece? Sumida acontece que bueno Yo iba todo feliz con mi maleta vacía Porque no tenía nada Realmente está re vacía Tenía si acaso los calzones que tenía puestos Y dos más en la maleta No tenía más Y ya o sea de verdad Y bueno ¿Cómo les parece? Que ya nos fuimos para el aeropuerto Yo con mi maleta súper vacía Mis compañeros cada uno ya como día Dos maletas así súper gigantes llenas de cosas Yo no llevaba nada Y bueno yo ya me sentía en ese avión Yo ya estaba montado mejor dicho Cuando empezamos a hacer una fila Y llega la gran sorpresa Cuando estábamos haciendo la fila Pues pidieron las maletas La mía era más pobre Estaba re vacía Y me dijeron que qué llevaba Y yo Nada Yo no llevo droga Solamente dos calzones Y ya señor Y bueno En ese momento Entregue la maleta Y salen diciendo Que bueno chicos Hay que pagar la tasa aeroportuaria Yo no sabía ni para qué era eso Ni para Yo quedé como Resulta que la tasa costaba Treinta mil pesos Y yo tenía Treinta y un mil quinientos pesos Y pues adivinen Qué me tocó hacer Obvio Me tocó que pagar los mor Porque yo me quería ir para San Andrés Y pues obviamente Delante de mis compañeros Yo no iba a quedar como el más pobre Aunque sí lo era Pero bueno Yo disimulé Saqué mis treinta mil pesos Los di Mis amigos Mis compañeros Así súper freciados Pues con sus maletas Con sus equipos electrónicos Para tomar fotos Y por allá Yo no llevaba ni una hijueputa cámara Pero no me importaba Llevaba mil quinientos pesos En mi bolsillo Y una maleta vacía Pero lo importante fue Que me monté En ese avión Y señores y señores Me fui a conocer El mar A pesar de que no llevaba Ni plata Ni nada No sabía qué iba a hacer Pero no me importaba Yo ya estaba montado En ese avión Ay sí Lo logré Me fui para San Andrés Ay claro Mis compañeros Súper así Súper millonarios Que ya habían montado En avión Yo nunca había montado Pues ellos me dijeron Oye Compraste chicles Para comer Antes de que el avión arranque Y yo Oye como así No entiendo Sí se te van a tapar los ojos Y yo Ay marica Si me gasto estos mil quinientos ¿Qué voy a hacer en San Andrés? Dije Sí Sí llevo una caja de chicles Mentira No llevo ni mierda Pues imaginen que me pasó Arranca el avión Con mis mil quinientos pesos En el bolsillo Y pues Se me tapan los oídos Pero yo Iba para San Andrés Con mil quinientos pesos No me importaba Que se taparan estos berracos Y lo logré Llegué a San Andrés Ay Y muchas más historias Pasaron allá Pero bueno Esta es una de tantas Bye